La Toiana es una empresa absolutamente familiar, trabajamos con gente del campo, nosotros somos productores y comercializadores de panela. El éxito es una de las marcas más representativas de este país, y tener a nuestra disposición la cantidad de almacenes que tiene el Grupo Éxito para nosotros es realmente una ventaja muy grande. El buen servicio garantiza que nuestros productos siempre estén oportunamente en los puntos de venta. Producir panela es uno de los trabajos más arduos que hay que hacer porque la labor es realmente incansable, es de mucha fuerza, tenemos un equipo de trabajo absolutamente comprometido con todos y cada uno de los procesos. Ante todo, el sentido de responsabilidad, con cada una de nuestras entregas, con cada uno de nuestros productos, para que la gente pueda consumir un producto como la panela, que es artesanal, pero con unos estándares de calidad muy buenos. Para todos los que trabajamos directa e indirectamente con La Toiana, pues, ellos sienten orgullo, y que no pueden creer que un producto que ellos hagan está en las góndolas de almacenes Éxito. No cualquiera lo puede hacer. Jamás me imaginé que La Toiana lo iban a nombrar un día dentro de sus 3.000 proveedores del éxito. No, para mí eso es algo súper bonito. No, para mí eso es algo súper bonito. No, para mí eso es algo súper bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!